La secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, explicó que las personas que tienen derecho a ejercer el voto en el corregimiento Puerto Valdivia fueron trasladadas a la cabecera municipal de Valdivia. Por lo tanto, el puesto de votación que está dispuesto para Puerto Valdivia se reubicó en la parte urbana de Valdivia, se apropiaron carpas, lugares adecuados, los jurados, ya todo está organizado. Y el otro puesto y último que se reubicó fue en el municipio de Caucasia, donde el puesto de votación ubicado en la cabecera, sede principal del Divino Niño, se va a fusionar con el sede de San José Divino Niño, porque ese puesto, ese área ya está inundada, por lo tanto se hace necesario desplazar donde está la comunidad. Ramírez recordó que 12.391 mesas de votación en 1.037 puestos serán ubicados en Antioquia para atender un potencial electoral de 4.726.629 personas. Estos puestos de votación serán distribuidos así, 471 en el área rural, 515 en el sector urbano y 34 en centros de reclusión. Agregó que la misión de observación electoral resaltó que hasta el momento no hay ninguna amenaza registrada en los municipios de Antioquia. Ni por la contraria ni ningún órgano de control, los municipios que han estado en riesgo se cogió en lo histórico, se han dispuesto en los mismos planes de contingencia que es vigilancia y control mixto de policía y ejército, pero en realidad el departamento está tranquilo para unas excelentes elecciones. Es muy importante que el presidente ha sacado un decreto de orden público que determina obviamente el desarme en esta temporada.